¿Qué es la directora de la Fundación Fernando Pombo? Si estéis interesados en estos asuntos, aprovechéis esta ocasión. Antes de ejercer como directora de la Fundación, Fernando Pombo ejerció directora de desarrollo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Con anterioridad, ha formado parte de la multinacional de propiedad industrial e intelectual Crack Model & Company, como responsable de promoción internacional. Ha conocido el mundo de la abogacía desde la empresa. Realmente, la fundación entre la línea de actividades que desarrolla, precisamente, desarrolla la promoción del estudio, análisis y de los valores en el ámbito empresarial desde el punto de vista de la abogacía. Yo creo que es un tema muy relevante para nosotros. Es máster MBA en la Escuela de Negocios de San Pablo CEU. También ha realizado estudios en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Y, bueno, ha estado en estancias en Europa, en centros de investigación, etc. Bueno, yo creo que, como digo, seguir la línea trazada por la Fundación Pombo, pues puede ser muy interesante para que tengáis un mejor conocimiento de lo que hace. Y, en particular, bueno, si la tenemos aquí a su directora, pues es muy grato para nosotros que participes en estas jornadas. Muchas gracias. Si no has venido antes, que yo creo que no. Aquí no. No, pues eres a Toledo, sobre todo, sí, por la vinculación a áreas de Toledo. Pues bienvenida a nuestra facultad. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Y, en fin, tuya es la próxima media hora de esta jornada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, que no sé si va a generar unas expectativas que no voy a llegar a cumplir. Y a mí lo único que me gusta, y sobre todo en un contexto así que estamos hablando de ética, de negocios, de empresas, es que en mi currículum me gusta decir siempre que tengo tres hijos y no lo puedo remediar. Porque ha sido bastante complicado el seguir trabajando con tres niños y nos cuesta a todos. Pero, bueno, en fin, esto es un pequeño... La Fundación Fernando Pombo se centra en el desarrollo de la responsabilidad social de la abogacía. Entonces, es dentro del concepto de la responsabilidad social corporativa y de la mano de un despacho de abogados, cómo es aplicable la responsabilidad social corporativa al sector de la abogacía. La Fundación nace con vocación de fortalecer la responsabilidad social corporativa de un despacho de abogados, de Comercio y Pombo. Y una vez creada la Fundación y puesta en marcha, nos dimos cuenta que no solo estamos desarrollando la responsabilidad social corporativa de este despacho de abogados, sino que nos hemos abierto a desarrollar la responsabilidad social de la abogacía más allá de lo que es el despacho de abogados. Tenemos financiación de Comercio y Pombo, pero también externa. Y nuestros beneficiarios y a los abogados a los que nos dirigimos, porque en general, bueno, nuestro público objetivo son tanto abogados como beneficiarios de servicios jurídicos. Por lo tanto, tenemos una relación de dependencia-semi-independencia con Comercio y Pombo. Yo creo que después de las ponencias anteriores, hablar de responsabilidad social corporativa desde el principio de las distintas vertientes, yo creo que no hace falta. Voy a entrar más directamente en lo que es la responsabilidad social de la abogacía. Sí me gustaría notar que dentro de la responsabilidad social corporativa es muy importante y también Esther lo ha comentado, que no sirven las acciones o las declaraciones de intenciones de ser ético o en la empresa, que hay que pasarlo a estrategia, hay que implantarlo, hay que llevarlo al plan de acción. Y para eso hace falta creértelo y que se lo crean de arriba a abajo y estar formado. Y bueno, todo esto Esther nos lo ha contado con bastante detalle. Gómez Acebo y Pombo, que es este despacho de abogados, fruto del cual surge la fundación. Había tres pilares en su fundación, que era la atención al cliente, la ética, empresarial y profesional. Y luego una apuesta constante por el espíritu de superación. Entonces, claro, ahí teníamos que conjugar las dos partes. La parte de los recursos humanos, el cuidado de las personas. Y por otro lado, el medio ambiente, que en el sector de la abogacía, al margen de consumir menos papel, no somos un sector que generemos un impacto medioambiental muy negativo. Y luego es el compromiso con la sociedad y con todos los distintos stakeholders que trabajan con la compañía. Cuando nace la fundación, básicamente nos damos cuenta que para hacer responsabilidad social corporativa, en nuestro contexto, teníamos que ver que era exactamente lo que la abogacía podía contribuir de mejor manera para generar impacto social y para contribuir a transformar la sociedad. Entonces, la abogacía como empresa, pero la abogacía también como sector que trabaja y que ofrece servicios y que puede trabajar en despachos, pero puede trabajar dentro de las compañías también, como asesoría jurídica interna, donde aporta más valor. Entonces, nos centramos en que la abogacía donde aportaba más valor era o con el turno de oficio o con el asesoramiento jurídico gratuito, lo que llamamos el trabajo pro bono. El trabajo pro bono. Y hablo muy concretamente de las dos cosas. Entiendo que aquí hay bastantes alumnos de derecho, ¿verdad? No sé si la facultad es de derecho, empresa y relaciones laborales. Al anunciar las jornadas de ética y empresa, me imagino que habrá más de empresa que de derecho. Porque tuvimos previamente unas de ética y derecho. Bueno, pues espero no aburriros. Voy a entrar mucho en empresa. Tengo tres partes de la presentación. Uno es la asesoría jurídica gratuita. ¿Más fuerte? Sí, oye. Vale. Es por el liceo, por la edad, que se está quedando, siento ya. Dentro del canal pro bono está la asesoría jurídica gratuita, entidades sin ánimo de lucro y el turno de oficio, que son las dos vertientes más lógicas de la responsabilidad social corporativa de la abogacía. Esa es una línea de trabajo. Y luego tenemos otras dos, que son en las que entiendo que me voy a centrar más hoy, que están orientadas a cuál es el rol del abogado de empresa, tanto de la asesoría jurídica de empresa, como el abogado del despacho de abogados, que asesora multinacionales, en el acompañamiento a las multinacionales en el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, hay unos principios rectores de la ONU, que son los principios RAGI, que lo que pretenden es que establecen una serie de recomendaciones para las empresas, para que ellas sean capaces o intenten, porque son recomendaciones, prevenir, respetar y remediar la vulneración de derechos humanos. La ONU lo que ve es que hay un montón de tratados internacionales que velan por los derechos internacionales, pero que son conscientes de que todavía hay gobiernos débiles y jurisdicciones donde a lo mejor hay menos independencia del poder judicial, o sencillamente una cultura que no es propensa a la defensa de los derechos humanos, y se dan cuenta que tienen que entrar a intentar paliar las vulneraciones de derechos humanos a través de las empresas, dando ejemplo. Entonces, eso no lo pueden obligar, pero sí lo pueden recomendar. Y en línea, todo en torno a esto, está nuestro trabajo siempre muy orientado al rol del abogado que tradicionalmente entraba a ocuparse de estos temas cuando ya había habido una vulneración grave. O sea, en el caso de una catástrofe, en general todo el tema de derechos humanos no era una cuestión de la asesoría jurídica, era un tema más bien de otros departamentos, de responsabilidad social corporativa, si es que había, pero no se veía desde el punto de vista jurídico. Entonces, nuestra labor como fundación de abogados es concienciar a la abogacía, y sobre todo a la abogacía de empresa, de cuáles son esos riesgos de vulneraciones que pueden llegar a tener las empresas para que a la hora de hacer todos los contratos y todo el asesoramiento que le puedan hacer a la empresa, puedan también incluir mecanismos de previsión y de prevención de posibles vulneraciones de derechos humanos. Ese es el lado de derechos humanos y multinacionales. Y luego está el otro proyecto que os contaré un poquito más adelante, que es Business for the Rule of Law, que es las empresas por el fortalecimiento del Estado de Derecho, que está englobado dentro del Pacto Mundial de la ONU también, con el mismo objetivo, que sean las empresas las que lleven el liderazgo en generar buenas prácticas y que haya una especie de efecto dominó, de que si todas las empresas poco a poco van generando políticas y prácticas no corruptas o que no haya evasiones fiscales o que tengan en cuenta una serie de cuestiones que normalmente y en algunos territorios están establecidas como normales, pues si son las empresas las que se adelantan al cumplimiento o a la posibilidad que tienen los Estados de velar por ese cumplimiento, pues que poco a poco iremos haciendo como acercándonos al verdadero ejercicio de los derechos. En el Pacto Mundial de Naciones Unidas, básicamente lo que se establece es que las empresas deben velar por cuatro, hay una serie de principios en cuatro bloques, derechos humanos, derechos medioambientales, derechos laborales y anticorrupción. Y esas son las cuatro líneas de actuación que el Pacto Mundial intenta desarrollar a nivel global, porque tiene una red internacional de oficinas del Pacto Mundial por todo el mundo, para que las empresas poco a poco vayan siendo conscientes de estos cuatro aspectos que pueden hacer ellas por colaborar en el refuerzo de estas cuatro áreas. Entonces, antes de entrar en los dos proyectos de empresas y también para explicar cómo hemos llegado a meternos en estos proyectos, una de las cosas que para nosotros fue un desafío cuando nació la Fundación, en el 2010, era primero identificar cuáles eran las áreas donde la abogacía verdaderamente podía aportar valor para ser transformadora y para generar un cambio social positivo. Y para eso, primero, había que conocer cuál era la realidad social y cuáles eran los entornos donde objetivamente había problemas y donde había vulneración de derechos. Y por otro lado, había que explicarle a los abogados qué podían hacer, porque claro, sí, bueno, yo quiero ayudar, pero ¿qué hago? Entonces, había que identificar las áreas donde la abogacía se podía involucrar. Entonces, quiero empezar con este vídeo, que es un minutito, y luego ya sigo con la presentación. Vamos a ver si se oye. ¿Dónde me siento? Yo tengo que mirar a la cámara, no, te tengo que mirar a ti. ¿Dónde me siento todo bien? Siempre sabía lo que ella, eso desde muy pequeña. Ella era de meterse en todos los fregates. Yo ya desde pequeña la veía, la veía venir. El de hacer cosas por los demás, eso lo ha tenido siempre. Ella es el más justiciero, siempre se preocupa por ayudar a los demás. Tiene que robar de su ocio, hace lo que le gusta. Incluso de su trabajo no le gusta de su justicia. Yo no he visto llorar. Le encanta su profesión, lo que se propone, lo que disfruta poniéndolo al servicio del necesitado. Lo lleva muy, como muy dentro. Es una persona recta. Puedes confiar en ella. Tu solidaria generosa. Es un encanto. A mí me enorgullece tener una hija así. Estoy encantada. Muy orgullosa. Está siempre como el guerrero del antifaz. Mi hija es abogada. Abogado. Es abogada. Abogado. Todo lo que he dicho es verdad. Bueno, es muy para abogados este vídeo, pero básicamente lo que pretendemos es que la abogacía se entere que incluso trabajando con empresas puede colaborar de manera muy positiva para transformar realidades que… A ver si esto lo hago bien. Sí. En las que estamos todos involucrados. Entonces, la Fundación está muy involucrada en temas… Básicamente, lo que nos mueve es la abogacía contra la pobreza, que puede estar… Tiene muchas partes, pero me voy a centrar en la parte de empresas. Derechos fundamentales, multinacionales y el rol de la abogacía. Este es el proyecto de la ONU, de los principios RAGI, los principios rectores, por los cuales se establece una serie de recomendaciones para respetar, prevenir y remediar la vulneración de derechos humanos por las multinacionales. Aquí lo que se intenta es que las multinacionales, en toda su cadena de valor, en todos los sitios donde pueden llegar a… Lo ha explicado muy bien Esther antes. Toda la cadena de valor, desde sus clientes, sus proveedores, sus empleados, toda la cadena de valor que toca la empresa, que sea consciente de los riesgos. O sea, hacer un mapa de riesgos donde puede haber vulneraciones graves de derechos humanos y ser capaz de establecer mecanismos de control y hacer una… Bueno, en otros países donde ya se ha aprobado un plan nacional de derechos humanos y multinacionales, en España no se ha llegado a aprobar todavía por cuestiones, la verdad es que políticas, pero está redactado. Y si bien la Unión Europea ya nos ha pedido que por favor lo aprobemos, cuando surgieron las recomendaciones de la ONU, se pidió a España a través de la Unión Europea que cada uno de los Estados miembros lo aprobaran, en el momento que se apruebe ese plan las empresas eran más conscientes de que objetivamente tienen que establecer un compliance, un diligencia debida en cuestiones de derechos humanos. Esto en el sector de la abogacía, en otros países donde ya tienen planes nacionales de derechos humanos y multinacionales, son cuestiones que ya está empezando a haber expertise y conocimiento en cómo trasladar el conocimiento de los abogados mercantilistas a los abogados de derechos humanos y de los abogados de derechos humanos a los mercantilistas, para poder englobarlo todo. Entonces nosotros estamos haciendo todo un estudio de cuál tiene que ser el rol de la abogacía en este acompañamiento a las multinacionales y que consigamos que la abogacía se involucre antes de que haya habido una vulneración grave. O sea, que se involucre, que sea consciente de los riesgos, que pueda establecer mecanismos de prevención que sean transversales y dentro de toda la cadena de valor de las multinacionales, pero también con la prevención y el respeto, no solo para remediar. Luego remediar es otra de las historias que es complicado porque en general todas las vulneraciones de derechos humanos por empresa, la mayoría de los casos no se resuelven en tribunales, sino que se resuelven por vías de resolución extrajudiciales, que también es complicado porque tampoco hay expertos en la materia, ni en los gobiernos donde se cometen las infracciones, en los poderes judiciales, ni tampoco en los medios alternativos de resolución de conflictos todavía se sabe suficiente sobre cómo llegar a remediar y dar una indemnización justa tras la vulneración. Y que verdaderamente el remedio o la indemnización le llegue directamente al que ha sufrido la vulneración. ¿Cómo podemos garantizar que llegue el remedio directamente al que ha sufrido la vulneración? Entonces, John Raggi, que es el representante oficial de Naciones Unidas, que fue el que redactó estos principios rectores, vino a España a presentar su libro, interesantísimo, y lo más relevante que dijo, que yo creo que es muy importante que tengamos en la cabeza, es que no conozco a ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos, pero sí varias que lo han hecho por no hacerla. Es decir, claro, ¿por qué meterte en derechos humanos o por qué meterte en responsabilidad social corporativa por reputación, por imagen, porque lo hacen los demás, porque te lo crees o porque si no lo haces vas a tener que pagar mucho más? Este es un tema que estábamos hablando justo antes en el café. Bueno, pues hay varias las motivaciones, pues igual que las motivaciones de los donantes son variadas, pero la realidad es que no enfrentarte a los posibles riesgos que tu empresa pueda cometer en temas de derechos humanos, lo que te hace es ponerte en una situación de riesgo muy grande que puede llegar a generar pérdidas económicas enormes. Hoy han hablado de Nike, bueno, Esther ha comentado muchas acciones. Aquí hay un vínculo aquí, que os quiero enseñar, por si en otro momento os interesa, hay una página web buenísima sobre derechos humanos y multinacionales, a ver, no está aquí, no está aquí, no está, bueno, se llama Business and Human Rights, os lo puedo mandar. Todos los días hacen una relación de cuestiones que están relacionadas con empresas y derechos humanos en las que sacan situaciones de riesgo, llaman a la empresa, le preguntan, bueno, tú cómo ves esto, y explican de forma analítica qué ha pasado y cuál es la explicación de la empresa. Entonces, es una fuente de información bastante neutra en el sentido que tiene la información de las comunidades o de aquellos que han sido vulnerados, de la empresa y lo que sale en prensa. Entonces, es un recurso muy interesante para poder ver hacia dónde está yendo todo este tipo de cosas y cómo son cuestiones de, o sea, todos los santos días, o sea, que no es una cosa rara. Los del abogado, bueno, esto ya os lo he contado y que nosotros entendemos que tenemos que involucrarnos y que puesto que se trata de derechos, que somos nosotros los que nos los tenemos que saber y que los que asesoran a las empresas en general no saben mucho de derechos humanos porque en general no han sido expuestos a las posibles vulneraciones. En el Economist salió este gráfico que me encanta sobre cómo poner los principios en la práctica y cómo van pasando de las prioridades de las compañías, cuáles son las barreras, los obstáculos, qué se encuentran a la hora de hacerlo, cómo lo comunican, cómo pueden garantizar que se haga, cómo afecta a los consumidores, cómo afecta a sus inversores. Parece que es un gráfico que explica con todo detalle de qué estamos hablando. Y ahora ya entrando en el otro proyecto, que entiendo que tengo que terminar, ¿a qué hora? Bueno, a la una y media, pero vamos. A la una y media, me quedan diez minutos. En la universidad siempre hay márgenes de tolerancia y cumplimos siempre los horarios, o sea, que no te preocupes. Pues entonces ahora ya creo que lo que es derechos humanos y multinacionales sí que ha quedado claro, pero vamos, que estaré encantada de contaros más, si tenéis dudas, de explicaros más cosas. Sobre todo mi visión es desde el punto de vista de la abogacía. Pasamos al otro gran proyecto en el que estamos involucrados, que es Business for the Rule of Law, que lo hemos traducido como las empresas por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ya para empezar, la traducción ha sido muy problemática, porque Rule of Law es un concepto súper anglosajón y Rule of Law no es exactamente Estado de Derecho, sino que implica distintas cosas. Entonces estamos hablando de las empresas que se tienen que orientar y que tienen que tender hacia cuatro puntos. Seguridad jurídica, entender, no, fomentar en su línea de actuación, tienen que fomentar la seguridad jurídica, tienen que fomentar que las leyes sean para todos, que las leyes sean públicas y conocidas, que haya acceso a remedios y a indemnizaciones. Yo creo que esas son las cuatro. ¿Has dicho cuatro? Es todo derecho. Y independencia del Poder Judicial. Independencia del Poder Judicial. Poder Judicial, leyes públicas, todos nos sometemos al imperio de la ley. La independencia del Poder Judicial y seguridad jurídica. Entonces, en este contexto, el Pacto Mundial de Naciones Unidas lo que pretende es crear un grupo fuerte. El proyecto en sí todavía no ha nacido, en junio nos van a dar las directrices desde Nueva York, porque será la primera reunión oficial del Pacto Mundial en la que dará las guías de cómo deben actuar cada una de las redes nacionales del Pacto Mundial en este proyecto concreto de Business for the Rule of Law. Y hasta entonces, lo que se ha hecho es hacer las consultas nacionales en los distintos países. Ahí hemos participado en España y empezamos sobre todo con el concepto de Rule of Law y con las diferencias culturales que puede implicar. ¿Cómo puedes exactamente? Y aquí la clave es ver exactamente en qué se traduce actuaciones de empresas que puedan fortalecer el Estado de Derecho. Ayer, por ejemplo, estábamos reunidos con una compañía de infraestructuras gigantesca y estábamos hablando de este tema. Y solo contándonos ellos cuestiones que están haciendo, identificamos cuatro o cinco, que ya lo están haciendo y que ellos no eran conscientes que esto encajaba dentro de Business for the Rule of Law. Por ejemplo, cuestiones fiscales. Cuando una empresa tiene expatriados y está muy comprometido con que no haya evasión fiscal, esta empresa en concreto tenía una medida que era exactamente un ejemplo del Business for the Rule of Law, que es básicamente a todos esos expatriados les pagaba un abogado fiscalista para garantizar que los expatriados paguen impuestos en los dos sitios, porque cuando estás en varias jurisdicciones puedes debilir impuestos. Es una medida que parece insignificante, pero que si se hace a gran escala en muchas compañías, que igual sí tienen muchos expatriados, puede ser una fuente de generación de conciencia de que no hay que hacer evasión fiscal. Esto sería un ejemplo. Todo el canal antifraude y todos los temas de corrupción, esto ahora en España parece que es lo que nos toca más de cerca, porque básicamente no hay cultura de que la corrupción esté mal. Ahora están saliendo un montón de vulneraciones o temas de corrupción, pero lo comentabas tú antes, que no tienen la sensación de haber hecho algo mal porque todo el mundo lo hace. Entonces, no porque todo el mundo lo haga, pues está bien. Y aquí, claro, aquí mi mensaje sería, vale, parece imposible convencer a mi sector que dejen de meterse en actividades corruptas o, por ejemplo, de sobornos, sin perder ventaja competitiva en el sector. Entonces, aquí lo que pretende Business for the Rule of Law es, imagínate, tú eres una editorial, pues en todas tus actividades que tengas en tal país, hacemos una alianza entre todo el sector y nos comprometemos a que ninguno, ni vamos a pagar ni vamos a recibir sobornos. O sea, el objetivo de este proyecto es alianza empresarial para desarrollar proyectos que fortalezcan el Estado de Derecho, pero mediante la práctica y las buenas prácticas y la generación de buenas prácticas con efecto dominó. No sé si lo habéis entendido. Lo hicimos la presentación oficial hace unas semanas, generó bastantes dudas, ya termino. Bastantes incertidumbres sobre todo en, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa esto? Pues tenemos que esperar ahora a junio a que la Unión Europea, uy, la Unión Europea, la ONU, nos diga exactamente las directrices concretas y podamos desarrollar esta actividad para que las empresas, dentro de sus medidas normales de buenas prácticas, de códigos de gobiernos, de declaración de buenas prácticas y de… pues que se pueda hacer un efecto dominó, que se complemente, que haya uniones sectoriales para que juntos como sector empresarial podamos tener más fuerza y más impacto. Y luego está el canal Pro Bono, que en principio no quería entrar mucho, pero básicamente nuestro objetivo con el canal Pro Bono, que es la asesoría jurídica gratuita, entidades sin ánimo de lucro y que convive plenamente con los abogados del turno de oficio, porque estamos hablando de responsabilidad social corporativa y responsabilidad social de la abogacía. Entonces, dentro de la responsabilidad social de la abogacía tenemos a los abogados del turno de oficio, que claramente para nosotros es una pieza clave dentro de la responsabilidad social de la abogacía, pero luego, por otro lado, está esta práctica que es más anglosajona, que en España se está implantando y que ya está bastante implantada, pero que es relativamente nueva, que es el trabajo Pro Bono, que es asesoría jurídica gratuita, colectivos desfavorecidos, siempre y cuando el turno de oficio no pueda entrar a actuar. O sea, que las competencias del turno de oficio son el límite del trabajo Pro Bono. Y aquí lo importante es concienciar a la abogacía de su capacidad específica para crear impacto social, positivo, evidentemente, a través de servicios Pro Bono en proyectos con un efecto multiplicador. Y esto es el Pro Bono, que esto lo hacemos en la Fundación, que si queréis algún día os lo puedo contar. Dentro del Pro Bono tenemos un proyecto execuo, que es de defensa de derechos, pero esto no está vinculado con la empresa, entonces igual hoy no lo cuento, lo dejo aquí, hemos hecho una guía práctica sobre... Bueno, es que esto no tiene nada que ver. Esto de las universidades, sí. Dentro de la responsabilidad social de la abogacía y de la responsabilidad social corporativa, hay muchas cátedras de RSC. Uno de nuestros objetivos que nos hemos planteado es que tenemos que llegar a las facultades de Derecho para contarle a los alumnos de grado y de posgrado en qué consiste la responsabilidad social de la abogacía para que luego lo puedan poner en práctica cuando estén en ejercicio. Y uno de los efectos directos, que es por ejemplo como venir aquí hoy, uno de los efectos directos es que se está empezando a crear lo que se llaman clínicas jurídicas en las facultades de Derecho, que también es un concepto muy anglosajón, que es un método académico de innovación docente de aprendizaje-servicio, el método de aprendizaje-servicio, por el cual los alumnos, guiados por un profesor, tienen que resolver un asunto jurídico, un tema probón, o sea, tienen que resolver un caso real, vivo, pero de probón, o sea, es decir, de incidencia social. Y básicamente lo que están haciendo es igual que en medicina o en otras carreras, tener la práctica ya en la carrera, pero muy orientada a asuntos de impacto social. Y ahí estamos nosotros muy involucrados en la promoción y desarrollo de clínicas jurídicas en distintas universidades. por toda España. Y yo creo que más o menos he contado lo que quería contar. Espero que no lo haya hecho demasiado jurídico, pero es claramente mi contexto. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, sí, yo creo que es interesante. Yo casi, abusando de mi papel de moderador, que los profesores nunca cumplimos el papel de moderador, nos encantan los micrófonos y hablar, pero sí me gustaría esto de las clínicas jurídicas, porque es verdad que en nuestra universidad, por ejemplo, hace años, a mí me encargaron, como era secretario general de la universidad, que hiciera una perspectiva sobre la posibilidad de organizar una clínica jurídica en nuestra universidad. Me conté con problemas de todo tipo. Financiación. Financiación, competencia desleal, por parte de los colegios de abogados, compatibilidad o no con los turnos de oficio, es decir, bueno, una serie de cosas. Entonces, me gustaría saber qué éxito en este tipo de cosas, porque a mí me encantaría promover, por ejemplo, en esta facultad, una clínica jurídica. Y además, en esta facultad, yo soy director de un instituto de resolución de conflictos que promueve también los temas de métodos alternativos, etc. Hay que meterse en derechos humanos y multinacionales, que no hay expertos. Bien, bueno, pues estaría muy bien, es decir, que me estás abriendo ahí una posibilidad para promover este tipo de cosas. Entonces, ¿qué nivel de éxito tenéis en las universidades españolas de recepción de esto? Porque a veces, y perdona, ya acabo, no quiero hacer la pregunta ponencia, es la que siempre hay por ahí. A veces, hay, es verdad, profesores de universidad que tienen en las universidades centros, pero más bien yo creo que es de promoción de su actividad profesional extrauniversitaria, que no son estrictamente clínica jurídica, sino que son como plataformas de sus propios despachos. Asesoría jurídica. Asesoría jurídica, pero que aprovechan, digamos, los medios públicos a veces para apropiación privada, la ventaja que les otorga. Y esto no es lo que yo creo que debe ser una clínica jurídica, pero no sé. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, nosotros participamos con cuatro o cinco clínicas jurídicas, una de ellas la hemos creado, es online, y somos partes, o sea, la desarrollamos nosotros. El tema de la competencia desleal es una cuestión que también afecta al trabajo pro bono en general, y la solución que nosotros tenemos a eso es que básicamente no podemos entrar a asumir ni un solo caso que pueda ser asumible por el turno de oficio, por el servicio de orientación jurídica de los colegios de abogados. Es decir, el límite está las competencias del turno de oficio y de los colegios de abogados para la justicia gratuita. Porque si bien hay muchísimos beneficiarios que se pueden acoger a la justicia gratuita, las condiciones son muy estrictas. Entonces, para poder beneficiarte de la justicia gratuita tienes que estar en unas circunstancias concretas y hay muchos colectivos vulnerables y muchas entidades que defienden a colectivos vulnerables que sin poder acogerse a la justicia gratuita no tienen para nada recursos para poder pagar un abogado y que sin embargo tienen que defender sus derechos. Eso respecto a las clínicas jurídicas, pero hay muchos modelos muy distintos. Hay algunas clínicas jurídicas que dan créditos a los alumnos, hay otras clínicas que por principio no dan porque creen que tiene que ser totalmente voluntario, hay facultades de derecho que permiten hacer el trabajo fin de máster o el trabajo fin de grado dentro de la clínica puesto que se trata de aprendizaje servicio. hay clínicas muy desarrolladas, la de la Carlos III, la de la Pontificia de Comillas, la de Valencia y la de Barcelona son como las tradicionales que tienen más trayectoria, pero se está haciendo mucho trabajo y hay una cuestión muy clara y es la responsabilidad, porque si estás resolviendo un caso real por alumnos necesitas que la calidad de la resolución tenga la misma calidad que se la da un profesional, por eso está el profesor clínico. Y nosotros en todas las clínicas en las que participamos, al margen del profesor clínico, lo que hacemos es, de nuestros voluntarios del canal Pro Bono, lo revisan para garantizar que, no porque los profesores no lo hagan bien, sino para darle una última visión de cómo debe ser el enfoque no tanto académico, sino más de cliente. No sé si he respondido a tu pregunta. Una apreciación y una pregunta. Me ha gustado un poco la ambidad que has comentado que se ha planteado cuando se dio el término pro bono. Porque en realidad el Estado de Derecho también nos hacía mucha ambidad. Quiero decir que el Estado de Derecho no es un Estado, es algo dinámico, evoluciona, y la de las personas entre los hombres y las crean ellos. Entonces, de eso por un lado y por otro, he comentado en las intervenciones anteriores que el martes asistía a una sala sobre el tratado de los atlánticos de Europa-Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que tiene este tratado que está en proceso de finalización para presentar la aprobación es el secretismo con el que las organizaciones un poco en defensa de los consumidores y de los derechos humanos pues harían que se ha tratado con mucho secretismo. De hecho, parece ser que para consultar los documentos previos con los que se está hablando de este tratado, pues después de la presión social se ha conseguido que representantes, uno no militado de representantes parlamentarios del Parlamento Europeo pues de cada país, dos o tres, por cada país, pues tengamos ya de acceso a esos documentos previos en una cámara apolajada comunicando previamente que los párrafos o los documentos que no hay que consultar, no podían tomar notas y se hacía con la condición de confidencialidad de todo lo que se consultaba. Entonces, claro, ese proceso de evaluación de este tratado pues el elemento clave son el afogado jurídico que tienen para desarrollarlo y para hacerlo al final pues reformar un tratado que firma, se ratifique y se ha de obviado cumplimiento. Entonces, bueno, el business for rule of law, en este caso, ¿qué capacidad tienen los servicios de abogacía, los departos de abogados, los abogados personalmente que asesoran este proceso para que este proceso pues realmente sea a favor de todos, que tenga un componente ético, defensa de los derechos humanos y evitar pues estas situaciones que me parecen en principio tan contrarias a derecho como es esta parte de transparencia y esta parte de alejando siempre que en un proceso negociador no tienes que mostrar sustancias, hay unas tensiones que hay que salvar y que hacerlo público de alguna manera pues desbarataría el progreso de esa negociación cuando realmente todo tanto el tratado como los actores que lo firman como los índoles al final los beneficiarios o los perjudicados somos todos y a todos va a influir por qué realmente no se favorece esa transparencia y en qué lugar quedan los abogados en este proceso. Es lo que es concretamente lo que... La transparencia, sí. El tema de la transparencia es también cultura de transparencia y objetivamente la cultura de transparencia no es igual en todos los países. En Europa está un poquito más avanzada que en España y mucho menos avanzada que en Estados Unidos pero la cultura de transparencia es distinta en cada medida. Esto yo entiendo y perdona que sea tan directa pero es un tratado que firman dos instituciones públicas. ¿Quién lo firma? ¿Quién son los firmantes? Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso. Entonces, ahí las empresas no entran. Entonces, aquí lo que entraría es la abogacía del Estado o los retrados de la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que parece ser por hablar un poco más en informarnos que se convocan en las negociaciones y se han convocado de forma paritaria tres partes. impuniosamente. A pesar de que es un tratado se ha convocado a la Unión Europea, a Estados Unidos y a un comité de las multinacionales. Entonces, es una cosa muy extraña. Muy extraña. porque son parte de ese proceso las multinacionales, porque va dirigido principalmente a la gran empresa. Y en última instancia, la conversión social, se está dando en las últimas facciones del proceso una participación a los actores sociales pero a través de estos mecanismos tan convertidos y tan pobres transparentes como mostrar solo partes de forma confidencial y a través de parlamentarios elegidos de forma cultural. Sí, claramente, ahí podría entrar una buena práctica clarísima de una empresa si incita al resto de los miembros de la comisión de las empresas para que no haya tal... para que sea transparente, para que se cuente. Pero, en principio... Realmente, yo no veo tan fácil la promoción... Es que esto es advocacy y es que los abogados cuando hay que promover y hacer incidencia pública o política el rol de la abogacía es clarísimo. Una cosa es el rol de la abogacía en la incidencia pública y política que es muy importante pero en este contexto yo entiendo que tiene que venir de la abogacía pública o la abogacía nacional tanto americana como de la Unión Europea como incluso de las empresas si es que esas empresas son conscientes de que la transparencia para ellos es relevante entonces sí que puedes entrar. Una cosa es eso y otra cosa es cómo los abogados pueden intervenir en cuestiones de incidencia pública apoyando a determinados movimientos que abogen por la transparencia. Entonces es muy difícil así de fuera entrar en esta cuestión si tú no eres empresa aparte o si no eres abogacía de la Unión Europea o de Estados Unidos. Otra cosa es que se haga la denuncia y que se intente mejorar. Pero los temas de transparencia son muy complicados. Sí, lo que se puede hacer es que el papel de la abogacía sería diferente participando en la advocacy en la incidencia al papel que podría crecer en la RSE en la responsabilidad social en la empresa. Se puede hacer advocacy perfectamente por las empresas dentro de las empresas. Hay muchos departamentos legales internos de empresas que están muy metidos en cuestiones de responsabilidad social de la abogacía y que de hecho hacen mucho pro bono. Estoy segura en España no existe pero estoy segura que las grandes se han debido meter en cuestiones de advocacy también. Entonces aquí me pregunto cuáles son las empresas que están ahí en ese comité y si esa parte que ha sido consultada y si esas empresas querrían de forma conjunta pues decir oye queremos cambiar esto y abogamos porque esto sea transparente. Eso sería una acción de Business for the Global. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos también en deferencia a la última interviniente que le podemos dar paso entonces a ella. Muchas gracias Carmen de verdad por la información. Gracias.